Hola, ¿qué tal amigos de Teo Independencia? Este martes 30 de julio del 2019, me encuentro desde el municipio de San Luis de la Paz, desde la colonia Cerro Prieto, en la calle Cerrito de la Montañita. Le platico que esta mañana alrededor de las 5 se realizó a los números de emergencia un reporte en el que se indicaba que una persona estaba muerta precisamente en esta calle. Le platico que las labores correspondientes por parte de las autoridades se realizaron y pues bueno, se realizó el levantamiento de este cuerpo de una persona del sexo masculino del cual se dice pues presentaba varios impactos de bala. Le platico que a mi costado derecho fue donde quedó tendido el cuerpo de esta persona, el cual pues fue tapado con tierra ya que quedaron grandes manchas de sangre producto de las heridas por impacto de bala que recibió este hombre. Le cuento que el reporte como le decía se realizó a las 5 de la mañana de este martes por parte de una persona que pasaba por esta calle precisamente y que se dirigía a su trabajo cuando se percató de la existencia de esta persona que estaba herida, por lo cual después de realizar el reporte pues bueno, se trasladaron las unidades de emergencia y así como policía municipal, los cuales constataron de la presencia del hombre quien lamentablemente pues ya no contaba con signos vitales. Le platico que el levantamiento del cuerpo y todas las diligencias correspondientes por parte de las autoridades se realizaron en cuestión de horas, el levantamiento del cuerpo se hizo rápidamente. Un dato muy importante es que en lo que va del mes de julio en este municipio de San Luis de La Paz van 11 muertos, 11 decesos por impacto de bala. Pues bueno, son lamentables noticias para la gente de este municipio que vive con miedo, con miedo de salir a la calle por los sucesos sangrientos que se están viviendo en esta ciudad. También le platico que al parecer según información recabada, esta persona aún no se saben los datos de esta persona que ha fallecido y pues bueno, se presume que posiblemente esta persona no sea de este municipio y hayan venido a tirarlo en este lugar. Como le cuento, en este lugar aún se puede percibir las manchas de sangre de lo que quedó de lo que era esta persona. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández informó Regina Luna.